Personal de la Policía de Investigaciones del Laboratorio de Criminalística de Portomont tiene en su cargo determinar las circunstancias del hallazgo de osamentas humanas registrado durante la tarde de este martes en el sector próximo al aeródromo de Pupelde, distante a 7 kilómetros de Ancudo. En el lugar, según se precisó, las obras de ensanchamiento de la pista ameritaban el trabajo de máquina pesada. Fue en estas circunstancias cuando se percató uno de los operarios de la presencia de osamentas humanas, además de otros elementos que forman parte actualmente de la investigación para determinar eventualmente la identidad de los restos encontrados. Las personas de la máquina, que están trabajando en la retro, no me recuerdo este minuto qué empresa es, pero son dos máquinas y uno de ellos lo encontró. O sea, me llamaron a mí y yo vine a cumplir mi papel, digamos, y vine a presentarme, vi el cuerpo y todo, y enseguida llamamos a carabinero. Y del carabinero se informó a la dirección de aeronáutica y al personal que está a cargo de la maquinaria, de la obra. Mientras el Ministerio Público se encuentra a la espera del peritaje desarrollado por efectivos de la Policía de Investigaciones, también se ha indagado acerca de otros casos, principalmente por denuncias de presunta desgracia que se han verificado teniendo como referencia este sector próximo a la ciudad de Ancudo, tema que también ha llevado a vecinos y lugareños a sacar sus propias conclusiones de este particular hallazgo. Y no sé si es overol o chaqueta corta la que andaba trayendo azul de... ¿Pantalón? ¿Color de pantalón? Azul se ve igual. O sea, el completo es como un overol. Ya, como un overol. Sí. Y su achita que se ve encontrado al lado del cuerpo. Ya. Se ha hablado de un caballero que siempre transitaba por acá. Sí, sí. ¿Y los vecinos? Sí. ¿Te desapareció? Los vecinos, bueno, los que yo alcancé a conversar con mi vecino, la información que me dieron fue esa, que era de una persona que entraba a buscar leña, siempre andaba con su achita y desapareció de un rato para otro. ¿Cómo? Hace aproximadamente cuatro años atrás. La Asociación y Referencia de los Vecinos dice relación con el caso registrado en mayo del año 2011, luego que se estableciera la denuncia por presunta desgracia tras la desaparición de Antonio Barría Cárdenas, un vecino de 87 años de edad domiciliado en el sector de Altos de Caracoles, quien emprendió una salida de su hogar en búsqueda de leña, esto en el sector rural de Las Blancas. En ese entonces, sus familiares reportaron que el desaparecido vestía una chaqueta oscura, pantalón negro, zapatos de color café, además de un hacha con la cual pretendía desarrollar la actividad con la cual se habría internado en esta zona.